El que de niño al deus lo se fue a predicar Es el que un día bautizado fue por Juan Bautista Y ese que un día tentado fue por Satanás Es el que un día reunió unos doce discípulos Y convirtió el agua en vino allá por Satanás Y ese que un día limpió de ladrones el templo Y ese que un día Nicodemo le habló la verdad Es el ángel que torna radiante lo amargo en dulzura Él es el que anuncia el reino de Dios Es aquel de quien habla en su libro el profeta Isaías Él es el Mesías, el Hijo de Dios Es amor, amor y paz Es paciencia y bondad Es piele a la libertad Al pecador Es el que hay que cuidar Es el que hay que querer Él es Cristo Jesús Él es Él es el Mesías, el Hijo de Dios Él es el Mesías, el Hijo de Dios Él es el Mesías, el Hijo de Dios Él es el Mesías, el Mesías Él es el Mesías Él es el Mesías Él es el Mesías